Está con nosotros Audrey Vera para contarnos antes de terminar el año de hacer nuestro mapa de los sueños. ¿Qué es eso, Audrey? El mapa de los sueños o story vision o storyboard, como lo conocen algunos de los guionistas. Se trata de hacer un mapa de nuestros sueños, pero ojo, esto tiene que ver con no solamente materializar las cosas a través de un deseo o de pedirle al universo que se complete o de decretarlo. Aquí hay técnicas especiales para que nuestro cerebro siempre esté motivado. Es decir, si nosotros lo visualizamos, fíjense cómo hacemos cuando cerramos los ojos, visualizamos algo que realmente queremos, nuestro cerebro empieza a funcionar, sobre todo el hipocampo, el sistema límbico que tiene que ver con las emociones, con el aprendizaje y con la memoria. En el momento en que yo veo tal cual las imágenes, por ejemplo, este de que quiero viajar, ¿no? Sí. Entonces, el próximo año quiero viajar y cuando yo lo veo en mi collage, donde vamos a pegar ahorita las imágenes, entonces mi cerebro empieza a trabajar en esta memoria y en este aprendizaje y me levanto para todos los días ir a trabajar y concretar mis sueños. O sea, como primer paso tenemos que tener en mente cuáles son esos sueños que queremos, ¿no? Hacer como una lista de cuántos es lo normal. Pues mira, ahora sí que depende de cada quien. No hay límite. No hay límite. Como tú bien lo dices, lo importante es primero saber qué es lo que quiero, ser claro y congruente. Importantísimo. Es decir, pueden haber sueños que a lo mejor no me pertenecen, como mis papás quieren que yo estudie tal carrera y eso no es mi sueño. Por supuesto. Entonces, ahora, ¿cómo se me quiero hacer? Se recomienda antes de terminar el año, es como un poco, ¿va de mano de los propósitos? ¿Va de la mano? ¿Es algo así, Audrey? Va muy de la mano. ¿Qué objetivos yo ya concreté en este año? Agradezco. Ojo, que es muy importante agradecerlo, que sí ya cumplí este año. Y ahora sí comienzo a hacer mis sueños y mis objetivos a través de estas imágenes en mi propio colapia. O sea, abramos una revista y empezamos a ver imágenes, ¿no? Para recortar. Ya. Entonces, mira, por ejemplo, elige ahí algo que te gustaría cumplir el próximo año, como viajar, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes una. En playa. Es raro. Es su propósito y también el mío. A ver, entonces, lo que vamos a hacer es ir pegándolo de este lado, Roger. ¿Empiezas tú, te parece? Sí, perfecto, ok. De este lado. Y es como, si queremos viajar, tenemos que ser muy específicos con una playa, por ejemplo. Tienes que ser, entre más específico, muchas más metas a corto plazo vas a ir logrando. Por ejemplo, digamos que es una playa en México, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa playa en México? Bueno, pues entonces conseguí el dinero, el tiempo, el espacio, me visualizo a ver cuánto más o menos me voy a gastar, pero entonces me meto a ver los vuelos, etc. Entonces, y ahí voy pegando. A ver, Cintia. Yo tengo aquí, mira, por ejemplo, yo tengo... ¿Qué significa eso? Mi pareja significa que voy a estar de la mano siempre y quiero que mi amor sea súper, súper fuerte. Ay, qué bonito. O sea, podría ser como un tema como de boda, quizá. ¡Ah! Audrey, ya te vi por dónde vas. Oigan, dime, vean yo. Vas, Roger, tú vas con el siguiente, Roger. Perfecto. Por ejemplo, me gustaría hacer nuevas amistades. Me encanta todo el tema de la comunidad y poder trabajar con otras personas para aprender de otras personas. Ándale. Te puse esta imagen que están como trabajando todos los dos. Es imagen que para ti es representativa, que además empezamos a mapear en nuestro cerebro lo que queremos. Yo, por ejemplo, acá podría poner un tema de un diploma, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero seguirme preparando en el tema académico, profesional, en psicología. Entonces, eso es lo que yo visualizo para mi próximo futuro. Perfecto. Acá le tengo otro, a Cintia. Ah, Roger, oye, ya me están eligiendo a mí. Mira, ahí está. En la playa, sí, perfecto. Mira, ya puse yo con mi pareja en la playa y también puse un bebé. Mira, ahí está. ¡Ah, qué rico! Hay que visualizarlo, ¿eh, Cintia? Hay que visualizarlo. Anda, en este año ya. Esto también te lo paso para ti. Ahora, es importante que separemos las cuestiones materiales y las emocionales. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa el hecho de tener un bebé? Querer ser mamá. Eso tiene que ver más con un tema afectivo. Entonces, a la hora de visualizarlo, visualizo cómo me voy a sentir siendo mamá. Ok. Ok. En el tema material, que si quiero un coche nuevo, que si quiero una casa nueva. Aquí tengo el coche justamente. Ahí está, mira, justo lo acabas de hacer. Lo puedo pegar aquí porque quiero cambiar mi coche este año. Se lo tengo que tener en la mente también. ¿Para qué quisieras cambiar el coche? Por ejemplo, esta sería una buena pregunta. Ah, esa es buena pregunta, ¿eh? Pues porque ya se me pasó, ya estaba más... Ok, ya te empieza a dar problemas. Ya empieza a dar problemas. Me mandó que iba al taller, todo. Estrés, ¿no? Cansancio, quizá cuando lo tienes que arreglar. Entonces, vamos a pensar en el para qué. Todo esto que estamos pegando es para qué quiero cumplir esos sueños y objetivos. Y mi para qué es también lo que me va a ayudar todos los días a cumplir. Hasta el coche. Tengo que ser específico de qué coche quiero. Rojo. Rojo. Ahí está, bien. Mira, aquí está. Pues, el que tú quieras. Si es rojo, pues rojo. No más que les aviso que el índice de accidentes siempre se incrementa en coche rojo. Olvidemos el coche rojo, voy a buscar otro coche. Habla de personalidades extremas. Roger solo quiere viajar. No, espérame, espérame. Puse una de nuevos negocios. Me gustaría el próximo año entrar a otras industrias diferentes y aprender de otras industrias. Ahí está. Audrey, perfecto. Entonces, lo quieres, lo tienes, haz tu propio mapa de tus sueños antes de cerrar el año para tener muy claro, visualizar qué es lo que vamos a lograr el próximo año. Y, sobre todo, visualizarlo con el corazón. Acuérdense de la frase del principito que me encanta, que dice, solamente se puede ver claramente cuando ves con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Así que conecten mente y corazón y todo lo demás se va a ir dando con tu acción. Audrey, muchísimas gracias por este mapa de los sueños. Háganlo. Recuerden que termina el año y está bueno visualizar qué es lo que queremos para el próximo año. Gracias por ver el video.